Descubrimos el origen de la bruja madre, la nueva carta legendaria de Clare Royale. Estamos seguros que el origen viene de la bruja Pat Morda, que es la malvada bruja que convierte en cerdos en la película Willow de 1988. ¿Cómo te quedas? Esta carta fulminará a todos los mazos de pequeñas criaturas. ¡Puercos! ¡Todos son unos puercos! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Estoy! Gracias por ver el video.